Enhorabuena Un plato boliviano tradicional de la mano Sefino nos va a demostrar que no solo sabe pues de la conducción, no solo sabe del deporte También sabe de la cocina, así que le vamos a decir como estas, buenos dias Al papacito de Enhorabuena, Alan Vera Hoy esta en la cocina de Enhorabuena Hola Alan Que el si sabe chica ¿Por qué te asustas Romy? ¿Qué vamos a hacer Alexia? Estaba acostumbrada a comer rico y ahora Estaba solicitadisimo a la de la cocina y hoy, hoy va a ser el día Un plato tradicional de cocha pamba Exactamente, un plato de infancia Hoy vamos a preparar, exactamente Y hoy necesito ayuda en la cocina A ver, ¿quién la va a ayudar? No de sticker ni de estela Igual acá al cabo que ni quería Imagínate, está mal Acá que ya me importa Atención Vamos, un aplauso para el invitado de verdad Ya no nos hacía falta Y, o sea los dos tenemos que estar uniformados, ¿no? Porque si no, o sea todo va a ser que cocinemos los dos sin estar uniformados Así no aparece un equipo Claro, exacto ¿No traes este para nosotros no? No ¿Y Homero tiene un igual o no? Es complicado ponerle ropa a ese gordito, la verdad Es complicado Homero le pone naricita, es toda una madre, mi vida Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Un delicioso hogado de lengua Exactamente, pero para que ustedes señores y señores ahí en casa sepan lo que vamos a preparar Esta receta ahí en casa Hoy nos cocina Alan Vera, señoras y señores Y aquí está la receta Note, por favor Nogada de lengua nos prepara Necesitamos 100 ml de aceite, por supuesto fino 200 gramos de arroz Media taza de nuez Una lengua de res Una cebolla Un tomate Un ramillete de perejil Dos cucharadas de ají molido Cinco papas salinosas Pimienta molida Pimienta blanca Orégano y sal Todo en cantidades necesarias Te pregunto Alan, ¿falta algo o está todo correcto? Está todo completo, todo correcto para que usted pueda preparar Si quiere lo puede hacer hoy junto conmigo O si prefiere el fin de semana cuando usted tenga tiempo Puede preparar esta delicia que va a quedar del rechupete Y si no, ustedes mienten, par de serpientes Dicho esto, mira Mira, mira qué buen bailarín aparte Mira lo que tenemos aquí A ver ¿Qué es eso, Alan? La lengua La lengua La lengua Ahí está la lengua Te vas a tener que superar con tu plato de comida No tengo muchas expectativas por tu comida Y aparte, no soy muy amante de la lengua ¿Sabes cuántas veces no tengo expectativas? ¿Ya han quedado enamorado de mí? Mientras tanto, vamos a empezar Entonces, tenemos la lengua que está hiriendo en agua Para que se suavice Porque está un poco Tenta Entonces Lengüita, lengüita con lengüita Debo poner un piercing a la lengua No sé si está creciendo O la olla se está encogiendo Pero esto, mochito, lo tengo No, tengo miedo Tengo miedo de la comida ¿De qué tiene miedo? Ándale la tarera Ok, vamos a comenzar limpiando los ajíces Soy tan, pero tan buena compañera Que le estoy haciendo Mirad un café al chef Sí, pero ustedes no escuchen la protesta Ay, me hizo llorar Ay, me hizo llorar Sí, no estoy llorando No llores, tromi, no llores Bueno, ¿qué hacemos con el ají? Vamos a sacar las pepas ¿Y por qué le sacamos las pepas? Porque ahí está el picante No, no sé Alan, ¿sabes cocinar con picante y no te gusta el picante? No, no, no va a ser picante Ay, ya ¿Quién dice que hace picante? Ay, ya Ya Y si va a ser picante Y neta despedida ¿Querés qué? ¿Cuál es el secreto del café batido? Que lo batas hasta que se ponga blanquito Y medio cremoso y con agua fría A ver Y seguir batiendo hija Ya Y existe algo más Oye, ¿estás haciendo el primer café en mi casa? Yo que sepa Es para vos ¿En serio? Sí Es mi cumpleaños El otoño la ha vuelto loca Pero Es para vos Sí, yo te atiendo De verdad es para atender al chef No es mentira Ahí está, mira Alexia, creo que por cada cuchara de café que le echas Le tienes que echar tres de azúcar, ¿no? Ah, ya fuiste, Alan Vamos a meterlo más Este tiene por cada cuchara de azúcar tres de café Bien Ah, bueno Están así despiertos Bueno, si van pelando el ají en sus casas, en lo mismo ¿Ya? ¿Quieres que te ayuden en algo? ¿O no? Tranquila ¿Es bueno? En la lengua, a ver A ver, hazle un lengua con lengua Cuando yo te diga Vean si la lengua está en su punto Ustedes vienen Ya Vamos a empezar Alexia, puede ver si la lengua está en su punto, por favor Ay, no Es como ¿Sabes qué? Yo cuando iba a la sierra de mi madre A ver el ganado Alexia, ¿y cuándo se va a llegar a estar ya listo? Me acuerdo que yo le daba Le daba la chala del choco A la vaca Entonces su lengua es súper Pero no me quiero imaginar cuando estás en ese papá Así está Y esa te la vas a comer Ay, no No Ok, vamos a continuar hirviendo la lenguita Y mientras seguimos pelando los ajís Mi madre debe estar disfrutando ver que voy a comer lengua ahora ¿En serio? Ajá Bueno Porque sabe que no Mientras quedamos entonces en la cocina Quiero mostrarles chicos algunos videos que ustedes se acuerdan de nuestra campaña tan linda Del día del padre Donde los niños imitaban a su papá Queremos recordar algunos de estos videos de nuestros pequeños Israel Crespo nos muestra este video imitando a papá Enhorabuena Esta canción va dedicada a nuestro papito lindo Mauricio Crespo Y para todos los papás del mundo Recuérdame 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 Hoy tengo querido mi amor Recuérdame No violes por favor Te llevo a mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Enhorabuena Enhorabuena Perfecto Oiga esos niños yo los conozco de algún lado No sé de dónde No ¿Verdad? ¿Te suena un parecido? Me parece como que Tío ¿Qué traes con la vida? Me parece Claro Que te dice el tío Pareciera que te dice el tío Me pareciera Bueno chicos les comento que no es el único video que tenemos También lo tenemos a Thiago Cerrando que nos mandó su videito Enhorabuena Felicidades a todos los padres de Bolivia Que Dios le dé toda su bendición, cariño y amor Que le dé toda su alegría para criar a sus niños Enhorabuena De pa Y el pum pum Mira ese es el paso Todas estas semanas estaremos mostrando todos los videos que están mandándonos a todo el público De los niños invitando a su papá porque es una campaña muy linda Invitar a papá cuando va al trabajo, de repente en la casa, hay papás que cocinan Hay papás, o sea no es que seas papá pero que cocinás digamos Hay que papá O tal vez no lo sabes, no te han avisado pero bueno No creo, no hay pruebas Yo creo Y aparte que tenemos un montón de videos que no han podido salir Así que durante todo el mes lo vamos a mostrar para que realmente toda la gente pueda salir Enhorabuena imitando a su papá Scooby Doo su papá Estás entusiando mucho Pero cuál es el problema A ver Un poquito más Adelanto, ahí está Entonces ya lo sabes Se vive 10 años más ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo quiero saber ¿Qué será de la comida que nos va a preparar? ¿Qué será de... A ver, vamos a ver cómo anda ¡Ay no! Otra vez me hicieron acuerdo de la ley Quiero decirles que por si acaso Tiene que estar 10 10, digo 2 horas por si acaso Hirviendo Esto está hirviendo con ajo Está hirviendo con... Oscar de Laborel Exactamente Y con... Y con... Perejil Perfecto, ahí está Entonces tiene que hirvir por lo menos 2 horas 2 horas Mira ¡Ay! ¡Qué bien está mejor, ¿no? Perfecto Claro, yo vine a las 6 de la mañana para ponerlo a hervir Para que esté en su punto Una vez que ya esté bien cocidita La sacamos del agua Esperamos que enfríe Una vez que esté bien fría La empezamos a pelar Y luego la cortamos en lonjitas Ya ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a licuar Pásame la licuadora hijita por favor Ya que te veo sin hacer nada Ya que te veo desocupada Sonó a mi madre eso Sí, la mía igual ¿El locoto? Oye, ¿ustedes han escuchado Panda? ¿El grupo Panda? Ajá ¿El mexicano? Es bueno, ¿no? Era Bueno, era La vez que me recordó a mis épocas de 13 años ¿No ves? Disfrance Disfrance Esa es mi favorita Ya Y la cita en el quirófano Ahí en Venía ¿Te acordás de esa canción? Es buenísima ¿Cuál es la de las máscaras? Tenemos una cita en el quirófano Hay una que más divertida Pero bueno Nos vamos a quedar a la cocina Mientras seguimos escuchando nuestras canciones Recordando un poquito lo que ha sido Nuestras épocas de juventud De la De la A mí me encanta Ahora hoy te quiero decir Si te antoja un plato tradicional Y estás a dieta Pollo trozado de Inba Cambia la mayonesa Por un poco de yogur griego Con mostaza Y listo Nutritivo y delicioso Listo el pollo Inba Comer bien rico y sano Gracias Inba Por facilitarnos la vida Y obviamente darnos lo mejor En cuanto a la comida boliviana Y estás a dieta todavía Más aún Con ese pollo Aquí está ¿Cuál es el picante? Este es el picante Este es el mismo Me encanta Mi favorito Para mí sin picante Para Alemania ¿Para Alemania sin picante? Pues lamento decirte que no hay Bueno con picante no importa Con picante Para Romy Para Alemania Ya está listo entonces Para que los tres Comemos rico, delicioso Y sano Gracias a Inba Alemania Perfecto La licuando ya Un poquito Alemania Vamos Alemania Tú puedes Tú puedes Un poquito más ¿Saben cuál es mi canción De la infancia Que me encanta Porque quedé con el videoclip De la ballena voladora ¿Cuál? El de LinkedIn Park In the end Ah que buena canción Yo el fin de semana Vi una avellana voladora A ver Un poquito más Un poquito más de agua Creo ¿Te traigo? Aquí va Allá Bien Ay Cómo se ve Hoy en nuestro sonrista Hoy día está Al toque Muy bien Seguramente le han mandado Memo Tu amigo Memo Claro Memo Memo le mandó Saludos Saludos Claro Perfecto Eso ya estuvo Tiene fuerza Mi caja Ya Vamos a ¿Puedes? ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? Si necesitas ayuda de manos Especialista Yo puedo Mami Mamá No puedo mamá A ver Eso Me dio miedo Very good Lo vamos a tapar Y vamos a picar el tomate Pero yo no lo voy a hacer Porque mi mano está recién Con un tratamiento especial Para eso tenemos a Mireia Porque si usted quiere Convertirse en un chef profesional ¿Dónde lo puedo hacer? En IGA Por supuesto Es la mano derecha Ahora de Alan Mireia Porque estudió en el Instituto Gastronómico de Las Américas Que es la red de capacitación Más grande de Latinoamérica En más de nueve países Tiene cien sucursales En el mundo entero Y está en Bolivia Sí En Santa Cruz Avenida San Martín Calle 5 de este final Pasillo 1 Así que Si quiere cocinar Delicioso Y ser un chef Profesional Al igual que Mireia Váyase directamente Ahora A IGA Alan Perfecto Ahí está Entonces ya lo sabe A ver Me mató la técnica De Mireia ¿Por qué? ¿No viste como Con toda la cárcel alrededor? Muy bueno Perfecto Ahí está Entonces Usted también puede competirse En un chef Y lo puede hacer En IGA Porque todos podemos Cocinar Siera Al sonidista ¿Quién está en sonido? Por favor Él puede chismearme Echevert Ah Echeverry Poneme maisharona Por favor Mi queridísimo Echeverry Vamos Te la vas a escuchar Y te vas a dar cuenta ¿Me voy a dar cuenta? No puedo creer que Puedo hacer Uno, dos Ya Ok Perfecto ¿Qué? ¿Cómo vamos en la cocina? Bien, bien Ya sacamos la lengua Estoy ansiosa Mira Mira ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de la lengua Que estaba Allí? Ahora está acá Hemos hecho lo que hemos dicho Hemos sacado del agua Hemos pelado Que enfríe La hemos pelado Y ahora la hemos cortado En lonjitas Para que estén Listas Y preparadas Perfecto Ahora necesitas un ingrediente Muy pero muy importante Sin eso no hay Sin eso no hay Correcto Porque lo más lindo De nuestro país Es que somos una mezcla De muchas culturas Con platos diferentes Y sabores variados Eso hace que el sabor De la comida boliviana Sea aún más delicioso Y por ello Es que utilizamos Un poco de aceite fino El ingrediente especial Que junta las manos De cada familia El que está listo Para poder ser integrado A nuestra preparación De seguro La lengua va a salir Deliciosa Con aceite fino Así es Utilizamos un poco De aceite fino El ingrediente especial Que junto a las manos De cada una De las familias bolivianas Se une a nuestro sabor Ya lo saben Para que sus comidas típicas Siempre salgan deliciosas No olvides utilizar Fino Nuestro aceite Ya está listo jefe Y no solamente nuestro Sino el aceite De todo el mundo Porque el fino Realmente es espectacular Tenemos el aceite ahí De todos los bolivianos Está caliente Exactamente Me trae mi café Y le vamos a poner A ver Perdón mamacita Ay me encanta esta canción Evanente Bien Buena canción Buenos recuerdos Ahí está Cebolla Tomate Difícil hacer chef ¿No? Difícil Tienes que hablar Y cocinar No puedo Los hombres no podemos No tenemos esa habilidad De hacer dos cosas Al mismo tiempo Buena comida Buena música ¿Qué más puedo pedir en la vida? Y mientras esto se va sufriendo Yo puedo pedir Esta es de la juventud Sí Voy a agarrar mi café Porque se me lo ha enfriado Vamos a poner la nuez En la licuadora Alán te voy a ayudar Porque veo que necesitas más manos ¿No? Hasta que quede doradito ¿No? ¡Qué buena canción! Una de gorilas Cocina y baile Ajá Así tiene que ser Muy bien Clean is with the gorilas A ver Echeverry Para que te llevemos Un platito de comida Vamos a continuar Nosotros moliendo Estamos licuando la nuez Ahí está Romy Ya sabes el encargo Que excelente Bien Bien Nosotros continuamos Sofriendo el tomate La cebolla y el ajo Enseguida voy a poner La nuez Ahí también Con el juguito De la lengua Que tengo acá preparado Se quedó Riquísimo Perfecto Diría yo Ahí está Ahí nos saben entonces El ingrediente Que usted tiene que usar Si o si Es fino Si no No le va a salir Ahí está entonces Romy y Alexia Para que pueda probar La lengua Que quedó Del rechupete La verdad Me sorprende Voy a probar Porque a Alan No le creo mucho La presentación Al menos Está fantástica Ahora A probar Romy A probar Si no lo prueba No sabe cómo está Muy bien Muy bien Un aplauso Lograda de caza La lengua preparó Alan Vera Gracias A Fino ¿Qué tal? Ya sabe cocinar Chicas Ya pueden casarse Ya puede todo Ya está preparado Llámenlo No fuera con Cush No hacíamos absolutamente nada Cush ¿Se llama Cush? ¿Hay un problema Que se llame Cush? No Solamente me sorprende Tu creatividad Perfecto Ahí está entonces Dicho esto Queda tan rico Alan que no para de comer Pueden traer sus tickets También de bendito Para los que quieran su platito Ya saben Una para el chavarri Muy bien Perfecto Cerramos entonces La cocina Y gracias Permiso Chao Enhorabuena Forty-five Lo que hice Tanto Lo que hice Todo Gracias.